Bueno, aquí tenemos un perfilador acústico ADCP, este está compuesto por tres partes importantes que es la PCM, la antena GPS y aquí tenemos el ADP que es el sensor de profundidad y velocidad. Aquí abajo podemos ver, estos son los sensores, tenemos, este es un multifrecuencia, esto quiere decir que ajusta automáticamente según la profundidad, el mismo ajusta la frecuencia y tenemos un transductor de profundidad, entonces eso es de lo que está compuesto el equipo y ahora vamos a proceder a configurarlo y a calibrarlo. Bueno, ahí salió el análisis del sistema fue aprobado, el equipo está funcionando bien y vamos a darle la información de la estación. Como tal no es una estación, es una sección. Una sección 17. Esta es la sección metrías Sevilla. El equipo es un M9 y está ensamblado sobre una plataforma hidrobovado. La siguiente paso es calibración de la brújula. El equipo es un M9 y está ensamblado sobre una plataforma hidrobovado. cuando él internamente tiene una brújula y entonces esa sí tiene que calibrarse cada vez que se hace un monitor o un trabajo o una medición el compañero se tiene que orientar hacia el norte y aquí comenzamos la calibración yo voy a iniciar listo Andrés él tiene que hacer dos giros en dos minutos 120 segundos y tiene que hacer un movimiento balanceado y cabecera aquí le doy la margen de inicio estamos en la orilla izquierda ¿cuánto Andrés? uno le decimos que hoy iniciaron un metro en la orilla izquierda esperamos cerca de 12 pulsos para que él y tendremos otros para promediar la orilla iniciamos listo iniciamos aquí pueden ver el perfil aquí nos estamos poniendo el perfil transversal del río y tenemos una escala de colores de velocidad este es el desplazamiento de la orilla izquierda y tenemos una escala de colores de velocidad y tenemos una escala de colores de velocidad este es el desplazamiento visto en planta y aquí tenemos el perfil transversal pero estamos viendo el botón track y el BDT ¿qué caudal podemos separar allí? no, no ha terminado hasta ahora van 6 aquí tenemos la velocidad de la barca esta en punto 1 y la velocidad promedio del río esta en punto 8 o 1 la distancia van 18 la distancia de media presa y la complicada de ahí tiene 35 y la complicada de ahí tiene 35 y la velocidad promedio del río igual ahorita podemos ver el resumen de los resultados nosotros realizamos dos transectos o sea dos proyectos uno de ahí y uno de vuelta y aquí tenemos los resultados aquí tenemos una distancia, un ancho de 26 promedio 26.35 el DMG es la distancia bien medida que es 15.91 tenemos un ancho de 17.4 el área es de 19.41 la velocidad promedio fue .916 la velocidad de la barca fue .206 bueno, aquí son los cálculos que hace de las orillas y aquí el resultado final de caudal es de 18.271 muchas gracias . . . . . Gracias por ver el video.